Bienvenidos a los resultados del sorteo de baloto del miércoles 28 de febrero del 2024. Acumulado para baloto. Damos inicio con baloto. 42, 34, 14, 4, 23. Y la superbalota que entregará grandes premios es 7. Acumulado para revancha. Continuamos con revancha. 37, 28, 4, 29, 26. Y la superbalota que entregará grandes premios es 1. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.